Buenas tardes mi gente, le habla de Lirio y de Villa de Cura aquí en las instalaciones de Samora TV Los invitamos el viernes 6 de junio para la primera batalla con contenido de aquí en el canal Samora TV Coméntale hermano No, mira, esto es una batalla realizada ahorita dentro de dos semanas Así que actívate, batalla con contenido serio No sé, no se van a hablar así o tonterías como muchos lo hacen Primera vez que se hace esto en el estado de Aragua Y va a ser aquí en Villa de Cura en Samora TV También premiando el tema conciencia del mes Vamos a tener como invitado a Séptimo Sentido Clan, RBC, los Strix Brothers, Anestesia Cavernícola y Nussuichan entre otras personas Así que si quieres llégate, sin más nada que decirle, no te des rollo y llégate Si va, eso, si